Ustedes lo hacéis que es mal, lo vamos a hacer bien Tú coges, te pones de E y si te acuerdas de lo que estás buscando y canta la gorda Pues pones que hay algo, no, así no se hace Hay que ser meticuloso Que no quiere decir que haya que meterse una por el culo, vale Sino que hay que ir buscando las cosas una por una, a ver si la encontramos Hay de esto, sí o no, hay de esto, sí o no Cuando la encontremos, pues la ponemos No, como yo veo la mayoría de la gente que va buscando Esto es una metáfora, pues sí, pues esto Al final pones de lo que te acuerdas, no Tú te aprendes todas las figuras y vas buscando una por una Hombre Vamos a ver, yo puedo hacer mal o bien Eso ya depende de ti Vamos a ver Figuras retóricas Aliteración, combinación repetida de fonemas iguales o afines Producen efectos estéticos sonoros ¿Hay algún sitio aquí donde se repita el mismo sonido muchas veces seguía? Aparte de los finales de los versos, que eso siempre, pero eso no se pone Venga, vamos a decir que no Eco, repetición de palabras o de partes de palabras para producir el efecto acústico del mantenimiento del sonido Doblar de campanas, doblar de campanas Yo aquí no, tampoco Poco veo de esto Onomatopeya Que es lo que dice cuando tú vas a cruzar y te va Y te viene un cose ¿Tú qué dices? Onomatopeya Repetición de un ovario fonema para sugerir un sonido en la naturaleza ¿Qué? ¿Qué? Él no entiende lo que es una onomatopeya Guau Es una onomatopeya Miau Zasca Zas en toda la boca ¿Por qué? Porque suena como lo que es Yo aquí no vemos ¿Eso sería un ovario de un cómic? Sí Paranomasia Reunión de palabras de parecida pronunciación pero de significado diferente Pica, pico Aquí Es que este no era mucho de... De recursos fónicos, ¿sabes? ¿Pero es el de ese en un mismo beso? No, donde tú lo encuentres Similicadencia Repetición de palabras en el mismo accidente gramatical Por ejemplo Fui, atropellé, escarnesí, burlé, vendí Son todas agudas Y tienen tilde Bueno, fui Y luego está la versificación Que es el recurso que todos usan, ¿vale? Que es el único fónico Que yo he encontrado aquí Ahora vienen los morfositantes Fílde, morfosintáctico Que de esto sí hay Anáfora Repetición de unas varias palabras Al comienzo de una frase o verso Resalta e intensifica la expresión Aquí está claro que hay anáfora ¿Dónde? Ahí está Bien Ana Fora Y yo Anáfora Anáfora ¿Vale? Asíndeton Bueno, ¿hay alguna más? Mientras, mientras Vale Asíndeton Omisión de conjunciones Da la frase rápida y viveza Es quitarla ahí al final ¿Vale? Cuando hace una lista de cosas Quitas la i al final Y lo pones todo junto por coma Yo aquí no veo ninguna Eso es otra cosa Es un polisíndeton Asíndeton Cuando las quitas tías Todas Y polisíndeton Cuando las pones todas Calambur Juego de palabras Que consiste en formar Una nueva palabra Con las filabas de otra Diamantes Que fueron antes Diamantes de su mujer Es un juego de palabras Entre dos Palabras Que a juntarlas Son igual que a otras Aquí no hay ninguno Ajá Concatenación Repetición de palabras Encadenadas A ver No No, no Derivación Combinación Combinación de palabras De la misma familia lésica No, no Elipsis Supresión de elementos De una frase Uy, esto sí que hay Puuu Elipsis hay un montón Vamos a ver Calla En vez de decir Cállate tú Digo Calla Ahí me estoy Ahorrando un montón De palabras ¿Vale? Y yo te digo Y yo te digo Te miro y te digo La calculadora Me estoy ahorrando Valeria Dame La En este ejemplo Es por una mirada Un mundo Por una sonrisa Un cielo Yo creo que el verbo Es gane Si me mira Gana un mundo Si me sonríe Gana un cielo Epanadiplosis El verso No es una enfermedad El verso comienza Y termina con la misma palabra Verde Que te quiero verde Perdona No No Equívoco No, esto nada Hiperbatón Alteración en el orden Gramatical de la oración ¡Hombre! El hiperbatón Es lo que usa Yoda Tú no has visto La Galacia, ¿no? He visto parte Vale Yoda habla al revés El bichito verde Viejo Yo habla al revés ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bicho? Ete no No Estoy hablando De la guerra de las galaxias No me ligue Yoda El verde De la oreja Viejos Chiquitito Habla al revés Una presión de comidas No Niño No A ver Sería por ejemplo Los ejercicios Haz Ahora Al puerto voy Por ejemplo En vez de decir Voy al puerto Al puerto voy ¿Dónde vas? Al puerto voy Aquí sí hay Aquí sí hay El isi No, digo Hiperbatón Por ejemplo No digáis Que agotado su tesoro De asuntos falta Enmudeció la lira Es un hiperbatón Que no veas ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo sería bien dicho? No No digáis Que enmudeció la lira Y ha agotado su tesoro Porque de asuntos Porque le faltan asuntos Podrán o ver poetas Mientras las ondas Palpiten Aquí al beso La ha metido como lo da la gana Mientras las ondas de la luz Palpiten encendidas Al beso Es decir La luz cuando alguien se da un beso Palpite encendida Mientras el sol Vista De fuego y oro Las desgarradas nubes Como tú ves El hiperbatón Puedes encontrar Todos los que quieras Paralelismo Repetición de estructuras Morfológicas y sintácticas Eso sí hay ¿No? El mientras Espérate Pero el mientras Se repite al principio De cada línea Pero fuera parte Mientras la onda de la luz Al beso Mientras Sí pero Te tiene que repetir La misma estructura Por ejemplo Mientras Y luego va siempre Un sustantivo Mientras las ondas Mientras el aire Mientras la ciencia Mientras la humanidad Mientras sintamos Vea que ya no Pero la mayoría Sí hay Da igual Perifrasis Rodeo expresivo Que rehuye El término directo Doméstico Del sol Nuncio Canoro Gallo Los políticos Le dan mucho Por usar Perifrasis En vez de decir Tú no eres Tonto Tú eres De lenta Reacción mental Por ejemplo ¿Vale? Aquí hay alguna No No sé Yo no veo Polisíndeton Es lo que te he dicho Cuando repite I Pero aquí no hay Reduplicación Repetición Inmediata de una palabra Al grupo Dale que dale Que de la Tampoco Y ahora vienen Los que sí hay siempre Que son los lésicos semánticos Tienes Alegoría Metáfora continuada Uff Aquí alegoría no hay Vamos a buscar las metáforas Y luego Vamos a hacer muchas juntas Buscaremos Antítesis Contraposición de dos ideas A expresión de palabras contrarias Apagaron y encendieron Antítesis El mar y el cielo Tampoco es Una exageración Pero vamos Sí Aquí yo veo Que estos son Antítesis Mientras sintamos Que se alegra el alma Sin que los labios rían ¿Vale? Por un lado Te alegra Pero los labios no ríen Para mí es una artítesis Apóstrofe Llamada a apelación A un ser individualizado ¿Y yo? No hay Símil ¿Hay algún como o no? ¿Cómo? 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 No hay como Enumeración Llamas, dolores, guerras, muerte No Etopeya Descripción de las cualidades morales y espirituales de una persona No Exclamación Sí ¿Habrá poesía? Ay Hipérbole Exageración Me duele hasta el aliento Vamos a ver El Becker este era un poco exagerado para todo Pero bueno Un poco Extremista el muchacho A ver No Interrogación retórica No hay Metáfora Uuuu De eso tiene AB500 Por ejemplo aquí La lira Es la poesía ¿Vale? Las ondas palpitan También una metáfora Porque las ondas Mucho no El aire en su regazo Como si fuera alguien que lleva otra cosa También una metáfora ¿En el cielo hay un abismo? ¿Dónde pone eso? En el cielo Ajá Bueno, no No En el mar o en el cielo hay un abismo Mientras haya algo que la ciencia no pueda descubrir ¿En el cielo hay un abismo? Ajá ¿Tú dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya vení mi hermano y ya se va muy bien Tú no tienes vergüenza Déjame recibir ¿Dónde? Ni con moña Tía, tía Ya le veo para allá Tú no tienes vergüenza aquí Vienes aquí ¿A este? No Bueno Y vamos por las metáforas, ¿no? Sí Batallar el corazón y la cabeza Hombre Tiene un tipo de metáfora Hay una metáfora nubla en la pupila No hay nube Pero La lágrima es como que la tapa ¡Ah, mira! Suspirando suspira Eso algo Esto no lo hemos dejado Que se repiten palabras, ¿no? ¿Eso cómo era? No me acuerdo ¡Uh, qué tarde! Ahora lo busca tú Metonimia Sustitución de un término por otro Con el que tiene relación Pincel famoso ¿Qué era? Derivación Sí, algo así Tiene que ser Deriva ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eco qué? ¿Dónde pone eso? Ah, sí Metonimia Sustitución de un término por otro En el que tiene relación Pincel famoso Voy a decir Pintor famoso Pincel famoso ¿Vale? Alma Podría ser algo así Como una metonimia, ¿no? Sustituye lo de persona Por alma Oxímoron Variante de la antítesis Unión En el mismo sintasma De términos contradictorios Dulce amargura Es un oxímoron Inteligencia militar Un oxímoron ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Puede ser Yo creo que se refiere a dos personas Paradoja Unión de ideas En apariencia contradictoria Bueno Lo voy a dejar aquí ¿Cómo?